Son las 8 y 29 de la mañana, continuamos en Abre los Ojos conversando con la Ministra de la Mujer, Ana Jara. Hemos escuchado al Primer Ministro, Juan Jiménez, decir que no habrá ningún cambio, y lo mismo ha dicho el Presidente Humala en su entrevista de ayer. ¿Quiere decir que están todos seguros en sus sillas, Ana? No, por favor. En la medida que este sea un cargo de confianza, debemos esperar en cualquier momento que el Presidente tome la decisión soberana de hacer un refresco dentro del Gabinete Ministerial y de apuntar, digamos ahora que entramos a un tercer año de gestión que va a ser mucho más difícil, ante la cercanía de las elecciones regionales y municipales, a tener un punto de quiebre en el que sigamos consolidando el desarrollo económico con reformas de Estado que no nos va a hacer mi simpatía frente a la ciudadanía y consolidando el crecimiento de la clase media. Con esa mira, en los años que nos quedan de gestión, es posible que se produzca algún cambio ministerial, pero el tiempo en que esto se produzca no lo sabemos. El propio Premier lo ha señalado en una entrevista a los medios extranjeros, de que el Presidente de la República es impredecible. Él pudiera eventualmente, coordinando con él evidentemente, hacer cambios ministeriales. Yo misma no me siento segura dentro de esta cartera. Bueno, lo preocupante sería que el Presidente de la República fuera predecible. Tú acabas de decir, es su facultad soberana de hacer los cambios que crean necesarios en cualquier momento, y no solamente en 28, porque se ha hecho una especie de tradición que en 28 hay ministros nuevos. Son como los indultos, que uno los espera las gracias presidenciales para fiestas patrias o para Navidad. Entonces, también un poco que nos hemos encasillado en que los cambios ministeriales deban darse en julio o en diciembre, pero pueden darse dentro de una coyuntura política, dentro de un nuevo viraje en la administración del Estado, en fin. Pero lo que sí ha señalado el Presidente claramente, y lo debe tener de forma muy diáfana la ciudadanía, es que no van a haber sobresaltos en el discurso del 28 de julio. Vamos a seguir fortaleciendo el crecimiento económico, vamos a continuar con las reformas de Estado, pero siempre respetando los principios básicos de separación de poderes, la libertad de prensa y el respeto por los derechos humanos. ¿Cuál es tu pronóstico para la mesa directiva del Congreso? ¿Continuará Víctor Isla? Hay dos que parece que se disparan por los palos, Delgado y Urquizo. ¿Qué crees que pasará allí? No hemos tomado una decisión a nivel de bancada de gobierno para proponer a nuestro candidato a la mesa directiva, pero si logra Víctor Isla consolidar el fortalecimiento de las instituciones constitucionalmente autónomas, como el BCR, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, seguramente será una muy buena carta de presentación para que él pueda mantener la presidencia de la mesa directiva. ¿De eso dependería? No, es una percepción de carácter personal, que yo te formulo como congresista. No he escuchado nada al interior, digamos, de una decisión colegiada dentro de la bancada, ni mucho menos dentro de Palacio de Gobierno, donde el presidente, sin dejar de ser la primera autoridad del país, es el presidente del Partido Nacionalista Peruano. Bueno, comentaba hace unos minutos con Javier Reatey que la polémica que se ha generado en torno a la figura de Pilar Freitas, que es una integrante de Perú Posible, es regidora en la Municipalidad de Lima, y que ha tenido una serie de cargos públicos, podría ser cuestionada más allá de problemas que haya tenido en el pasado, porque pertenece a las filas de un partido aliado del gobierno. La Defensoría, idealmente, debería ser una institución independiente del gobierno, porque su función principal es velar por el individuo, por la persona, frente al Estado. Entonces, genera desconfianza que sea alguien tan cercano al partido de gobierno. ¿No piensas que debería ser una persona más independiente? Yo pienso, como Beatriz Marino, que el hecho de que la señora Pilar Freitas tenga una afiliación política no la deslegitima para postular un cargo de la Defensoría del Pueblo. Porque, si tiene o no cercanía con el gobierno actual del presidente Humala, siendo de Perú Posible, diríamos lo propio si fuera, digamos, perteneciente a una organización política de oposición, o sea, politizaría propiamente el cargo. No creo que ese sea el principal cuestionamiento que se le esté haciendo a la señora Freitas. Creo que va por un tema de su hoja de vida, que, como bien lo ha dicho Víctor Andrés García Belabunde, ella tendría que explicar por qué hay tanta resistencia por parte de un sector de la clase política que ella pueda postular un cargo de estas características, que es la defensa de los derechos humanos y de la calidad de los servicios públicos a la ciudadanía. Tú has mantenido una posición independiente y crítica frente a los escándalos que ha protagonizado el expresidente Alejandro Toledo últimamente, y quisiera tu opinión sobre esta especie de terquedad en que sea alguien de Perú Posible, porque da la sensación de que es una especie de canje de favores o una cuota de poder. Tiene que ser el Defensor del Pueblo de la fila de Toledo porque eso es lo que hemos quedado. Parece que fuera un pacto. ¿Por qué tiene que ser de Perú Posible la Defensora y no puede ser de cualquier otra agrupación? Beto, yo no he formado parte de esa comisión en el Congreso de la República que ha adoptado este acuerdo. Ahí entiendo están los voceros, los delegados portavoces de cada bancada que se han puesto de acuerdo en esta mecánica de elegir a los candidatos al Tribunal Constitucional, al BCR y a la Defensoría del Pueblo. En todo caso, serían ellos los que expliquen por qué han llegado a esa determinación de que cada fuerza política tenga que colocar de manera proporcional un candidato independientemente a su foja de vida. Porque acá lo que nos tiene que quedar muy claros es que las personas más probas y honestas son las que tengan que acceder a los más altos cargos de entes que forman parte de la separación de poderes en un Estado de Derecho. Son ellos los que tienen que explicar, y me parece correcta la posición del Presidente del Congreso, Víctor Isla, en de señalar de que lo ideal es que se vote por separado los miembros del TC, del BCR y de la Defensoría del Pueblo. Finalmente... No podría ser de otra manera, pero son cosas totalmente diferentes. Así es. Si no se inspira confianza dentro de la representación nacional, habrá que buscar otros cuadros políticos. Pero sí pareciera que justamente la elección de Pilar Freitas iría en contra de esa separación de poderes que acabas de mencionar y que es tan importante. Hay días de reflexión de acá al 17 de julio, días para que la señora Freitas pueda dar sus razones también de por qué se le formulan determinados cargos respecto a su participación de antaño en registros públicos, como procuradora del Estado, en una etapa... En las cartas al Vaticano, del fujimorismo. En el escándalo de las firmas falsas de Perú Posible. Ella es la, me imagino, la más interesada en desvirtuar todos estos argumentos que se vienen formulando sobre su pasado político y su pasado profesional. Y al 17 de julio se tomará una decisión en el Congreso de la República. Porque estarás de acuerdo conmigo en que en la Defensoría tiene que haber un personaje intachable. No hay santos, no hay canonizables, pero una persona que no tenga que aclarar escándalos pasados, simplemente. No es tan difícil, ¿no? Sí, las personas que accedan a estos cargos, tanto al Tribunal Constitucional, al Banco Central de Reserva y a la Defensoría del Pueblo, tienen que ser personas probas, honestas y de una hoja de vida intachable. No cuestiono a ninguno de los candidatos propuestos, no es mi intención. Pienso que si hay algún tipo de cuestionamiento, alguno de estos postulantes, ellos mismos deben ser los que levanten los cargos. ¿Qué crees que quiso decir el Presidente ayer cuando se refirió al Tribunal Constitucional y dijo que ya estaba de salida y que debería abstenerse de dar fallos en temas sensibles? Ese ha sido el titular del diario El Comercio de hoy, que los magistrados ya están de salida y que deberían más bien abstenerse. Obviamente los magistrados han salido a decir que darán fallos hasta el último día, pero ¿qué nos ha tratado de comunicar el Presidente con esta declaración? Imagino que hay temas de trascendencia nacional que pueden comprometer los cerarios del Estado, sobre todo en los bonos de la Reforma Agraria y otros que están, digamos, para ser vistos, como vista de la causa, como se dice en el largo jurídico, ante este organismo máximo. Y que debe generar el mayor debate, la mayor exposición de parte del vocal ponente de la causa y que ante la premura de una eventual salida y una renovación de los cargos, se había dado cuenta que hace dos años ellos ya dejaron de ser propiamente titulares por la caducidad de sus cargos, aun cuando permanecen en estos por la necesidad de administrar justicia, ante la reposición de los mismos por elección del Congreso. Estos son temas tan sensibles que deben ser ampliamente contemplados, ventilados y debatidos en ese tribunal. Yo creo que a eso se refería el Presidente Humala, no por recortar el derecho que tiene esta máxima magistratura en administrar justicia. No es esa la intención de este gobierno. También se ha referido el Presidente a la reelección vitalicia, que es un neologismo, es una expresión que se le ocurrió a él, refiriéndose claramente a los que han sido presidentes más de una vez. ¿Qué te parece este nuevo término, Ana? Bueno, yo siento que ya ha sido recogido por muchos medios de comunicación que ya están tratando de asociarlo al expresidente Alan García, pero son, digamos, frases que se lanzan dentro de una entrevista ante un medio de comunicación sin ninguna mala leche. No creo que en este caso tengan que recoger el guante del Partido Aplista peruano con el Presidente García, que durante dos periodos ha sido el primer mandatario en el Perú. Finalmente, ya el tema de la primera dama se archivará. ¿Tú tienes fe en que vamos a olvidarnos todos de esta especie de sonsonete que ha estado sonando como música de fondo todos estos meses? Yo creo que en el tema que ella ha zanjado, que no será candidata presidencial en el 2016, sí. El capítulo se ha cerrado. El país tiene que continuar su agenda política. Tenemos que fortalecer el crecimiento económico. Hay que acabar con la inequidad que existe en el país. Y si alguna de las fuerzas políticas que ya han lanzado una candidatura presidencial en el 2016 quisiera continuar con este sonsonete, la ciudadanía se dará perfectamente cuenta de que se están queriendo colgar de un refrito de un tema que ya ha sido zanjado para rédito personal. No hay que menospreciar la inteligencia del elector. Las pruebas saltantes las tenemos en la consulta popular de la revocatoria que tuvo Lima hace algunos meses en la que si bien se le renovó la confianza a la alcaldesa de Lima, sí se sancionó con el retiro de confianza a todo su cuerpo de regidores. La ciudadanía sabe votar perfectamente y entiende el mensaje subliminar o estos enfrentamientos que hay dentro de la clase política que lo único que busca es distraer, es colocar cortinas de humo para tapar temas de trascendencia. Yo creo que el tema de Nadine había quedado zanjado. Ahora, quererle buscar, Beto, tres pies al gato, que sí, será candidata al Congreso, que puede ser una muy buena alcaldesa de Lima, ya es querer continuar esta telenovela que se ha alargado por muchos capítulos. Bien. Ana, el tiempo nos ha ganado. ¿Ya me vas a despedir? Nos vamos a despedir porque son las 8.41 y todavía la publicidad nos obliga a tener que terminar la entrevista. Muchas gracias. Ha sido una de las caseritas de este programa. Así que te agradezco tu amistad y el haber venido cada vez que te hemos convocado. Cosa que no es tan fácil con otros ministros que nunca se atrevieron a venir. Yo siempre he tenido un aprecio personal por ti, Beto, más allá de los cargos políticos. Desde que te conocí, como cristiana he venido orando y sigo orando por ti para que Dios te bendiga en tu carrera profesional, tus éxitos personales. Tengas paz en tu corazón. Muchas gracias. Espero que tus plegarias lleguen hasta la máxima instancia. Y Dios mío, ante, espero verte de retorno. Espero verte de retorno nuevamente por las mañanas para acompañarme contigo con las noticias. Dios mediante. Y seguir colocando los titulares de hoy. Los titulares de mañana en la mañana de hoy. Ah, mira, te sabes el eslogan. Muchas gracias. Bendiciones. Nos vamos a una pausa y regresamos con el alcalde de Surco, Roberto Gómez Vaca. No se vayan. Esa es de los ojos.